Nació el mismo año que la radiofonía argentina, quizá por eso construyeron juntas el inicio de la historia de nuestro espectáculo. Hija de padre inglés y madre austríaca, nunca imaginaron que al bautizarla con el nombre de una estrella de teatro y cine francés, le auguraban su vocación. Rebelde desde chiquita, abandonó el colegio para estudiar en el Conservatorio Nacional, se escapó de una clase para presentarse en una audición del Teatro Cervantes y por negarse a ser una gallina en el escenario, no logró recibirse. Fue así como en 1942 debutó en la obra Martín Fierro. Enrique Maroni descubrió su voz y la radio se enamoró de ella y ella de la radio. Esa voz que por 16 años acompañó a las familias argentinas antes de que existiera la televisión. Medio país se detenía para escucharla. Hilda Bernard, Oscar Casco. ¿Quién es? Ana. Ana. Sí. ¿Se acuerda? Y soñaba con las historias de Migré y de Cascallar en los radioteatros de Radio El Mundo y Splendid que Hilda protagonizaba con sus galanes Oscar Casco, Eduardo Rubi, Fernando Ciro. El éxito de su interpretación en Esos que dicen amarse la llevó a la pantalla. Su voz brillaba en la radio y su gestualidad en las telenovelas. Fue la villana de todas las historias. Te necesito mucho, mamá. Tenés la mejilla muy caliente, claro. La abuela de una generación. La bruja más querida. Ay, qué rostro tan bonito. Es Pequito, es Pequito. Es el rostro. ¿De quién es? De cualquiera menos tuyo. Y por ser tan bruja y mala de San Mara, de Mara, de Mara, es la que te mereces. Siempre con un humor admirable. Ay, vieja voy a tener que seguir haciendo, claro. En los 92. Vieja seguiré haciendo. Yo he sido la mamá de todos los galanes de televisión. De todos los que hoy tienen casi 60 años. En sus 73 años de carrera, dice que hizo mil novelas y 20 películas. Tenés una vida linda. Soy una mujer feliz, no me puedo quejar de nada. Vivo con lo que tengo y vivo bien. Hola. Admirada, respetada, premiada. Ganadora, Inga Bernard. Señores, el Martín Fierro a la trayectoria es para... Mamarrachito mío. La madre, la abuela, la visa, la más buena de todas las manos. La señora... ¡Ilda Bernard! El caluroso aplauso para la señora Ilda Bernard que ingresa a este escenario. El respeto de todos sus colegas. Toda la familia del espectáculo aplaudiendo de pie a esta señora actriz. Entrega el reconocimiento Carlos Siacaluga. Gracias, muchas gracias. Gracias a APTA por este gesto tan generoso. Me hacían mucha falta en este momento estas caricias. Yo me había propuesto trabajar hasta los 100 años. No me faltan tantos, me faltan 5 nada más. Pero cayó este ACV que me hizo daño a la garganta, me achicaron las cuerdas vocales y me hizo daño a las piernas. De cualquier manera, pienso que 73 años de trabajo ha sido una fortuna para mí. ¡Vamos! 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 Hice radio, cine, teatro y televisión y fui muy feliz en mi carrera. Ahora espero que Dios y los médicos que me atienden me ayuden a salir adelante porque quiero y me lo voy a proponer volver a estar trabajando en un escenario. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. El aplauso para Hilda Bernal.